Sí, la verdad que sabíamos que veníamos de una cancha difícil, que tiene altura. Supimos jugarlo, no supimos aprovechar las situaciones que teníamos. Pero bueno, esto es fútbol, nos empataron a lo último también con un error. Que bueno, también lo cometí yo, pero bueno, me hago responsable del empate, que sabor amargo. Pero bueno, esto es fútbol y hay que seguir. La semana que viene tenemos un partido en casa y tenemos la posibilidad de conseguir los tres puntos. Barcelona empieza a levantar, más allá de este resultado, en este estreno de la Conmebol Libertadores. ¿Cómo? ¿Empieza a levantar Barcelona? Sí, levantar no, porque conseguimos un resultado con sabor amargo. Así que nada, tenemos un partido ahora de local por el torneo. Así que nos estamos preparando para el sábado para poder conseguir y afianzarnos. Francisco, muchas gracias.